Carisma, beso Arriba la palma ¿Y dónde están los solteros? 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 ¿Cómo se acabó? Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás ¿Y dónde están los solteros? Si supieras cuánto quiero besarte Y a tenerte, abrazarte en mi alma Te amo mi amor, te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor Y yo me moriría ¡Que viva los pasajes! ¡Que viva, que viva, que viva! Coral Coral, que viva esa coral Pasito, pasito ¡Que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva! Coral, que viva, 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 que v Paquete de Chile, Chile Te amo mi amor, te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor Y yo me moriría de dolor ¿Dónde están los chaleos? Pasito, pasito ¿Dónde están las manos arriba? 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 Sé que ya tienes otro amor en tu vida Cómo me duele saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Cómo me duele saber que te tengo que olvidar Pero no importa, esta vez te olvidaré Te olvidaré, no, 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 no te olvidaré Te lo aseguro y te olvidaré Te olvidaré, no, 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 no te olvidaré Te lo aseguro y te olvidaré Roque, familia, rica, saludos, señores Arriba, arriba Te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro y te olvidaré Te olvidaré Te olvidaré Con otro amor te olvidaré Te lo aseguro y te olvidaré Arriba, arriba Arriba la palma ¿Dónde están los cheleros? Aceres, señores Y eso Abando los pasantes Pasito Poetito, poetito Cuartito, poeta Caño, acabe El carisma Rico Y un gozo Carisma en mi vida Salud Vamos bailando El pasito Cien por cien y capan y Marica Solo solo soy yo de esa casadera Pero se acabó Ya no puedo más sin olvidar Estoy tomando por ella Una cerveza, una cerveza Estoy tomando por ella Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Mi vida no va a llorar El vuelo se vacino Pasito Baila, baila, baila Magnate Producciones Magnate Producciones Ya no puedo más sin olvidar Estoy tomando por ella Una cerveza, otra cerveza Estoy tomando por ella Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Mi vida no va a llorar Por ella no va a llorar Si no estás aquí con ti Por ella estoy sufriendo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy sufriendo Por ella estoy llorando Por ella estoy sufriendo Por ella estoy sufriendo Eso Yo no sé lo que más alegre Arriba la palma No soy más arriba No soy más arriba No soy más arriba Arriba la palma Mueva, mueva, mueva Salamos a toda la gente Arriba la palma Toma un pasito Baila, baila, baila Y mueva, mueva ¿Dónde están los solteros? Aquí, aquí, aquí Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Así de lo están Dice Decidiste, alejarte de En ti tu escambri Te has pasado mucho bien Están hablando mal Decidiste, alejarte de En ti tu decisión Ahora sí está libre Ahora sí está libre Habla tarde Como sufrido Porque carajo Hablas mal de mí Si tú me fallaste Te burlaste de mi amor Dice Porque carajo Hablas mal de mí Si tú me fallaste El bloque más alegre ¿Dónde están los cheleros? Pasito, pasito Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Baila, baila, baila Mueva, mueva Ayerán, baila Ay, ay, ay Mira, hay Elliot Mirándose, pasito Saltele con las palmas Así, así, así Así me gusta Decidiste al ejército, entendiste a ti Pasado mucho bien, andas hablando mal de ti Decidiste al ejército, aprendí tu decisión Ahora que ya estás libre, hablas mal de ti Porque carajo, hablas mal de ti Si tú me fallaste, te burlaste de mi amor Porque carajo, hablas mal de ti Si tú me fallaste, magnate producciones Los solteros cantamos, pasito Si tú me fallaste, te burlaste de mi amor Porque carajo, hablas mal de ti Si tú me fallaste, la gente de Chile Y no soy internacional Baila, baila, baila Bautita, bautita Baila, ay, ay A esta hora te ha llamado miedo No puede ser al mismo tiempo otra vez El que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Te voy a responder, a dejarte saber No me llaves más, no me escribas más No me vengas a poner Porque yo no soy el mismo tonto No me llaves más, no me escribas más No me vengas a poner Porque la vida es muy corta y el duro me encanta Arriba la palma, 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 palma ¿Y dónde están las manos? ¿Y dónde están los villeros? Pasito, pasito A esta hora te ha llamado miedo Que el que me ama, me extraña, me quiere volver a ver Y te voy a responder, a dejarte saber Que no me llaves más No me escribas más No me vengas a poner Porque ya no soy el mismo tonto No me llaves más No me escribas más No me vengas a poner Porque en la vida soy tuerca y en tu no me importa Arriba la palma, palma, palma ¿Y dónde están las solteras? ¡Vámonos a las solteras! ¡Para abajo, hasta abajo! Saludos a Alinche y Villa, don Pacarillo Eso ¡Suena! Esto ahora te lo ha mando a mi esto Te lo cuento otra vez Y que te haga lo extraño, te quiero ir a ver Y te voy a responder Para dejarte saber No me llames No vengas a joder Porque ya no soy el mismo tonto No me llames más No me escribas más No vengas a joder Porque en la vida soy corta y a tú no me importa ¡Que viva los pasantes! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Que viva, que viva, que viva, que viva! ¡Y eso ¡Suscitá! ¡Suena! Un oficina ¡Eh, suena! ¡Za, sa, sa! ¡Soy, eso! ¡Vamos, suena! ¡Sapateo! 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 ¡No se va a ver! ¡Sapateo! ¡Sapateo! Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti Es único y verdadero El amor que siento por ti Es único y verdadero ¡Sapateo! Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré Poco a poquito me enamoré Poco a poquito te conocí Poco a poquito me enamoré El amor que siento por ti Es único y verdadero El amor que siento por ti Es único y verdadero ¡Sapateo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que viva los pasantes Que viva, que viva, que viva Y se alisó Pasito Los manos arriba, los manos arriba, los manos arriba Y se niega hacia el mundo Y no se que el lindo A darme vida, a darme alegría A mi perdido Eres tu vida Eres la fuerza, la razón de vivir Y quito mío Y quito mío, pedacito de mí Llevas mi sangre A mi mi nombre Y quito mío Y quito mío, pedacito de mí Y así te llamo Retoñito de Con las palmas arriba, arriba Y el despeño Y el despeño ¡Bastito! ¡Bastita! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Cubierre esa cintura! ¡Oh, yeah! ¡Bastito! 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 Las balas arriba Baila, baila, baila Y se llega hacia el mundo Y yo soy bien que lindo Para darme vida Para darme alegría Dame el bendito Eres tu vida Eres la fuerza La razón de vivir Y quito mío Y quito mío Pedacito de mi Llevas que sacar A mi, mi nombre Y quito mío Pedacito de mi Paso y me llamo Repoñito de ti Roque familia rica Vamos arriba, arriba, arriba Baila, baila, baila Pasito, pasito Hey, hey, hey Hey, 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 hey Paso Y quito mío Y quito mío Pedacito de mi Llevas Mi sangre Y se grito mío, pedacito de mi piel Así te llamo, retoñito de... ¡Arriba la palma! ¡Vamos bailando un pasito! ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¿Dónde están las manos arriba? ¡Oh, yeah! ¿Dónde están los que más alegres? ¡Solo, pasito! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Epa! ¡Baila, baila, baila! ¡Eh! ¡Y vamos bailando! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Carisma en mi oído! ¡Así se llama! ¡Como la es! ¡Arriba la palma! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Oíganos el pasito! ¡Y mueva, mueva! ¡Oíganos, oíganos! ¡Oíganos! 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 ¿Por qué llora? ¿Quién es su lado? Que yo llorando con todos los caminos más Lloraré por tu amor Que yo no le he tomado cerveza Refugio que ella tengo Sírvame una copa llena Restorame y por Tráigame un parque de cervezas Refugio que ella tengo Sírvame una copa llena Restorame y por Bloqueo los leales Arriba, arriba, arriba Se lo va Ahí está la cervecera ¿Quién me sirve? La cervecilla ¿Dónde están los homens? Los homens en la espalda Los homens arriba Los homens arriba Los homens arriba Y mueva, mueva Baila, baila, baila Dice que yo no sé qué vivir porque estoy solido Refugiado en la copa de Ciri Veneza En la copa Cuidado porque llora en mi beso Y hoy llora un tonto Con mi papá Lloraré por tu amor Y lloraré tomando cerveza Refugio que ella tengo Sírvame una copa llena Restorame una copa llena Restorame y por Que vivan los pasantes Ay, 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 ay Dice que yo no le doy Tomar los cerveza Refugio que ella tengo Si rompe una compañera, restó la alegría Si rompe una compañera, restó la alegría ¡Arriba Chile! ¡Venga, no sigo así! ¡El pasito! ¡Los manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los manos arriba! ¡Eh, eh! ¡Los manos arriba! ¡Así de nuevo! ¡Mueva! ¡Salo, salón! ¡Hay que servirnos! ¡Eh! ¡Carisma! ¡Eso! ¡Yumbia, yumbia! ¡Ah! ¡Eso! ¡Carisma! ¡Me gusta! ¡Despejita Bolivia! ¡Sin car... ¡Sin car... ¡Sin car... ¡Arriba! ¡Venga, venga, venga! ¡Salón, salud! ¡Hay esos bloques solteros! ¡Lo que solteras! ¡Yumbia! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Besó! ¡Vamos, andamos! Yo era muy feliz con mi amorcito Hasta que descargó su teléfono el guapo ¡Ay, ay, 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 ay! Días de descuido Y era promesas Se ve que me engaña Con otro amor ¿Dónde están los solteros? Por culpa del guasa Por culpa del guasa Ella me abandonó Otro se enamoró Y ahora son y duele Por culpa del guasa Ella me abandonó Otro se enamoró De otro Las románticas Corrido Los suaves ¡Ado y amarillas! ¡Salud, salud! ¡Ay, qué seré! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Los saldos arriba Porque no se cosito ¡Vamos, andamos! ¡Y, ay, 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 ay! ¡Y, ay, 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 ay! ¡Todo se acabó! Me lloré la mujer feliz con mi amorcito Hasta que descargó su teléfono el guasa Dicen El día se descubrió Y era promesas Supe que me brancía Con tu amor Con él, con él, con él ¿Dónde están las solteras? Por culpa del guasa Ella me abandonó Otro se enamoró Y ahora son y duele Por culpa del guasa Ella me abandonó Otro se enamoró ¡Fágnate! ¡Tú se ves! ¡Todo saludo hay que servir! Maldito, maldito Maldito celular ¡Maldito guasa! ¿Dónde están los celulares? ¡Dice! Caritas cortocitos Le mandaba el otro Y era promesas Y era promesas Y ahora son y duele Amor Ella me cambió Por otro Por culpa del guasa Ella me abandonó Otro se enamoró Y ahora son y duele Por culpa del guasa Ella me abandonó Otro se enamoró Maldito Chicago ¡Aviva R.O.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.I.A.R.E.A.R.I.O. Baila, baila, baila Todo un despacito Espa, espa, espa Acensa Y mueva, mueva Espa, espa, espa Espa, espa, espa Espa, 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 espa Baila, baila, baila Pasito, pasito Espa, espa, espa Espa, espa, espa Espa, 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 espa Baila, baila, baila Baila, baila, baila ¿Dónde están los enamorados? Vamos bailando Pasito Arriba, 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 salgo Saló, saló Vamos a bailar Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma que estás Y ay, ay, ay Si supieras cuando quiero besarte Yo tenerte Abrazarte Te amo, mi amor Te amo, te amo Te amo, te amo Con todo mi corazón Y sé Y yo no sé qué haría Sin tu amor Ay, ay, ay Y yo me moriría Conquistadores arriba Y eso Ese Cuenta la chica caribeña Ahí en foto Pasito Pasito Parriba, parriba Parriba los sonidos Sonido Pacaje y se las hace a lo máximo Veltito Veltita Mi Vueva Vueva Así, 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 así me gusta a mí Vamos, vamos Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás Ay, ay, ay Si supieras lo que quiero besarte Y a tenerte, a abrazarte en el mar Te amo, mi amor, te amo, te amo Te amo con todo mi corazón Y sé, y yo no sé qué haría Y yo me moriría La babila con Doria arriba Y juega, y juega, y juega Ella la babila con Doria Y se riega, y juega, y juega Y juega, y juega, y juega, y juega Y juega, y juega, y juega Te amo, mi amor, te amo Te amo, te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría Doña María, don José, arriba Gracias, don José, gracias Doña María, la señora Colón, gracias Pasito Gracias, ingeniero Renazón Y juega, juega ¿Dónde están los sonderos Arica? Pasito Y los sonderos arriba, los sonderos arriba, los sonderos arriba ¡Rico!